Chaca, chachán, hoy viviendo con los besares. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente por este canal maravilloso de Viviendo con los Besares. Ay, gracias a todos los nuevos suscriptores. Hola, hola, gracias a los nuevos, gracias a los viejos. Díganle a los nuevos y a los viejos que se suscriban, hombre. Es por el propio bien. Fíjense, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo esto a beneficio de los niños pobres. ¿Y los niños pobres? Que son nuestros hijos. Los viejos, bueno, no tan viejos como él. Viejas tienen los calzones, fíjate. A ver, inmediatamente viene la pregunta. Ay, ya se empezaron. Bueno, vas a empezar. ¿Cuántos novios tuviste? ¿Cuándo? Mira cómo me dejó, me dejó mudo. ¿Cómo que cuándo? Pues cuando eras soltera, pues ¿a poco tenías novio sabiendo que estabas casada? No, bueno, pero... ¿Qué dijiste? No, nada, nada. ¿Cuántos tenías? ¿Cuántos novios tenías? ¡Qué cabrón! ¿Fuiste muy noviera o fuiste así como muy tranquilita? Pues no sé qué significa ser noviera o qué no. Pues, ay, mamacita de mi vida, pues si fuiste muy noviera porque anduviste con varios, o sea, con muchos novios. A partir de más de dos ya son un chorro. Oye, si fue noviera esta mujer, es la primera vez que se confiesa conmigo, después de 23 años de casados, y me está diciendo que... ¡Qué bárbaro! No, no viera, bueno, tú ve, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿fue que seis? Como seis, cinco, seis. Pero espérame, espérame, pero que vamos a aclarar esto. ¿Tuviste que seis, siete, y hubo de todo, o fue de manos soladas? Ay, ¿vesar? ¿Es que te importa lo que no es en tu año, no es de tu daño? Ay, lo que no fue en tu daño, no fue tu daño. Lo que no fue en tu año, no fue tu daño. Así es. Así es. Lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. No, no te hace daño. Eso, bueno, la idea es esa. No fue en tu daño, Ander, por favor. Pues mira, así, así, la verdad, es que no hubo muchas cosas. Nadie tiene que reclamarme nada, ni echarme cara absolutamente nada. ¿Y tú, cuántas? ¿Cuántas? Espérame, espérame, no me cambies la conversación. No, 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 me cambies la conversación tú. Yo te hice la pregunta esa, no tienes por qué volver a preguntar de cuántas. ¿Cuántas novias tuviste? Híjole, no, no, mamacita de mi vida. Mira, en primer lugar te llevo 12 años. Ay, sí. Yo cuando yo tenía yo 12 años, ya fue mi primera novia. A los 11 años fue mi primera novia, tú todavía no nacías. Ay. A los 11 años y luego a los 12, luego a los 13, 14, 15, 16, 16, 16. Pero, ¿sabes qué? No vale. 20, 20. Besos. Yo. Oye, sí recorrí todo el alfabeto, mi amor. ¿En serio? Sí. ¿A qué más ha dejado huella en tu vida? ¿Un caballero? ¿Qué? Han sido tres. Ay, Kiki, te dicen y tú te lo creíste. Si tan solo yo del medio artístico te conozco tres. Del medio artístico. ¿A poco no conoces a las otras? No, cuéntame. Ay, del medio artístico sí anduve yo con varias. ¿Con quién es? Ay, no, no te puedo decir. No, no quiero. Que diga, que diga. Anduve con Sofía Loren. Anduve con este, con Brigitte Bardot. Anduve con. No te hagas. Marley Monroe. ¿La Zabaleta? Eh, sí. ¿Talía? No, no, no. Es una niña talía, ¿cómo crees? Ay, pues si casi es de mi edad, oye, ¿qué te pasa? Sí, pero en aquel entonces estaba más niña, mi vida. Pues, ¿cómo quieres? ¿Lolita Cortés? No, fíjate que Lolita estuvo enamorado de mí. Sí, le mando más besitos. Lolita. Qué bueno, amiga, de lo que te perdiste. Qué bueno que te salvaste de este tipejo. No es cierto. Qué bueno porque me lo dejaste a mí. Ay, miren, se me sentí, me puse colorado. No, oye, en serio, ¿cuál fue la que más marcó tu vida? Pues tú, mi vida, pues hasta la fecha, hasta la fecha has marcado mi vida, corazoncito lindo. Gente, pues tú, digo, sí tuve mis quereres y mis enamoramientos, pero no como tú, mi vida. Ay, más te vale. Pero bueno, eso de estar preguntando. Ah, no, sí, mi vida. De verdad, ¿qué eres? Cobrón. Eso de estar preguntando. Todo el amor siempre ha sido para ti, mi amor. Eso de estar preguntando. Eso de estar preguntando. ¿Cuántas noves tuviste? ¿Quién quisiste más? ¿Quién? Les vale gorro. Ya lo pasado, pasado. Fíjate, tu pasado empieza en el momento que empezaste a andar conmigo. Échate ese tropaluña, chingado. La verdad es que esas que están preguntando todo el tiempo, ¿y qué? ¿Y quién te dijo? ¿Y quién es mejor? ¿Y quién la tiene más grande? Yo no te he preguntado eso. No, como, te pego, fíjate. Olvídate. No, estén preguntando esas cosas, no vale la pena. Bueno, ¿y qué onda? ¿Y qué te hacía tu novio? Pues, ¿qué te importa? Ah, o sea que sí te hacía. ¡No! ¿Hubo tocamientos? Este, depende. ¿Depende qué? Te agarró la chichilla. Le agarraron una chichi. ¿Qué les importa? Es normal, es parte del proceso, cuando uno está creciendo, que te enamoras y que tengas tus noviecitos siempre y cuando, todo a su edad, chavas. Sí, hombre, no se adelanten. Luego se andan ahí. Mejor. Espérense, espérense, espérense. Le agarré ahí. Espérense tantito, todo a su edad, luego, luego andan dando el tesorito, aguántense tantito. Sí. Toda a su edad, todo es parte de un proceso, ni más malo, ni más bueno, pero poco a poquito. Por supuesto que sí, señores, de verdad, de verdad. Si van a tener una pareja para toda la vida, como es mi caso, ¿sí? Me vale madre lo que haya hecho antes de mí, chihuahua. Pero ¿sabes qué? Que lo bonito del caso es que no creo que haya hecho tanto porque la agarré de 18 años. Y en aquel entonces estaba bien bruta, pero bien bruta. ¿Vistí? En aquel entonces, pero ahora, ¿qué tal? No, no, oh, my God. Sigue igual. ¿A cuál bruta te refieres? ¿A qué tipo de bruta te refieres? Bruta de inocente. De verdad, mi mujer era muy inocente. Ella vivía en un mundo de color de rosas. En serio se los digo, fuera de cotorreo. Era una niña que tenía que llegar a las 12 de la noche porque no había bronca. Tenía que, vaya, casi, casi salíamos con chaperón. Este es un chacal. Sí. Y honestamente, pues, me encanta la idea. ¿Por qué? Pues porque es una niña pueblerina. Ahí. Llega a un hacendado. Lo cierto es que no pregunten. El pasado es el pasado. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Y además, este, lo bueno es que ahora tienes una buena relación, un buen matrimonio, una buena pareja. Entonces, lo demás, ¿ya para qué es? ¿Hiciste o no hiciste? No, cheque del futuro. Luego les presento a otras novias que tengo ya ahorita. Ay. Oigan, si les gustó este video, hay que comentar, hay que compartir y hay que darle. ¡Manita arriba! Denle manita arriba. De verdad, díganle al vecino, al hermano, al cuñado, a la suegra, al primo, al enemigo. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse. No saben, no tienen ni idea cómo nos va a beneficiar eso. Grandes, este, soluciones, o bueno, muchos problemas han solucionado con el hecho de no preguntar qué haces. A veces, quien ignora las cosas. Es que me estoy quitando un... Es que acabo de comer. Quien ignora las cosas, ¿para qué preguntas algo? O está como la que busca y quiere encontrar. Dicen que ojos que no ven... Corazón que no siente. Corazón, siéntate aquí. Ya está. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y hay que darle like. Oigan, en serio, en serio, los queremos. De verdad, de verdad, los queremos. Sí. Acábatelo. Ah, no, ¿verdad? Sí. Nueve años y acábatelo. Dios los bendiga. ¡Gine! ¡Shalam! ¡Shalay! ¡Shalay! ¡Ok! Te amo. Yo no te amo más. Pues, bájate, ¿no? No! ¡Shalel. rat. Però hay que dor. ¡No! ¡Bara! ¡Buena. Buenas tardes. Bye. Buenas tardes.